¡Gracias a ti! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué voy a decir? Ven ahí. Sí, vamos a hablar de la creatividad, el humor y la relajación, que me parecen súper interesantes. Va a ser un tostón de clase, porque yo me voy a poner a hablar, vosotros no vais a hacer nada. No, por eso se llama taller, porque vais a hacer muchas cosas. ¡Hola! ¿Estáis aquí otra vez? Sí. Encantado de veros, qué bien. ¿Te ha gustado la clase de antes? No, pues el resto no ha venido a mi clase anterior, ¿no? ¡Oh! Me siento mucho. Ella sabe lo que significa este gesto. ¡Ah! Porque iba sobre comunicación no verbal. ¿Eh? Son repetidoras. Son repetidoras, sí. Bueno, os iba a decir que estuve pensando en cómo llamarle a este taller, porque lo de creación va a tener su punto de creación, pero también va a tener un punto de preparación a la creación. O sea, vamos a tener una actitud que os voy a pedir, os voy a demandar un poquito, activa. Tenemos que ser pro-actuación, pro-creación. Pensé llamarle así a la charla, pro-creación, pero dije, lo mismo se emocionan. Dice, mira cariño, que voy a la charla, que vamos a pro-crear. Y en vez de venir a las 10, estoy aquí a las 7. Entonces dije, no, mejor lo dejamos así. Creatividad y humor, el humor y la relajación juntos hacen al proceso creativo. Y a mí me gusta pensar en una imagen que me dijeron algún día y me gustó mucho. Y decía que la distancia más corta entre dos puntos es la línea, efectivamente, pero a mí me gusta más la línea curva. Porque a lo mejor no es la más corta, pero la más eficaz para llegar a las personas. Y por eso, y porque... Esto es, esto sois vosotros. Sois actores, pro-creadores de esta conferencia que va a tener mucho, mucho de taller. ¿Veis que las sillas, los asientos, excepto vosotros, vosotros vais a hacer el grupo de los de pie? Me he inventado ese nombre ahora. ¿Por qué será? Pero todos los demás, veis que estáis situados en grupos de 8 personas aproximadamente, ¿no? Vale. Me gustaría que dentro de ese grupo de 8 personas, luego, en un ratito, vais a nombrar como a un responsable que va a hablar conmigo. ¿Vale? Podéis hablar, podéis intercambiar los papeles, pero por lo menos que sirva de líder del equipo. Porque vamos a hacer, vamos a intentar inventar una empresa a final de esta clase, cada grupo, una empresa que esté dotada de todas las herramientas que voy a ir dando relacionadas con la creación, con el humor, con la creatividad y con la relajación. Y me gustaría que tomárais nota cuando yo os digo, vamos a hacer este ejercicio, lo apuntéis y luego me digáis cómo vais, porque voy a dar puntos. ¿Vale? A ver quién gana al final de la clase. Lo primero que vamos a hacer es ponernos todos de pie, porque tenemos que empezar a prepararnos. Iba a decir prepararnos, pero no. Silencio, por favor. La puerta necesito que esté cerrada ahora, por favor. Vale, gracias. ¿Por qué? Porque llevo una hora de charla y tengo la voz un poco tomada. Entonces, me gustaría que, aunque sea muy divertido lo que voy a proponeros, si no os gusta, si os sentís incómodos, pues nada, lo dejáis y ya está. Una pena. Pero si confiáis en mí, que yo creo que sí lo vais a hacer. Y fijaos que tengo repetidoras y todo. Pues os animo a que hagáis los ejercicios que yo os propongo, aunque sean un poco extraños, porque todo tiene su porqué. Para prepararnos para crear, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar preparados a muchos niveles, a nivel emocional, pero la emoción también se trabaja desde el físico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio divertido en el cual yo tengo que hablar, pero vosotros si habláis al mismo tiempo, no me escucharéis. Por lo tanto, tenéis que estar pendientes más de mis actos que de mi voz, ¿vale? Porque tengo micrófono, pero no altavoces. Entonces, vamos a hacer una carrera, vamos a simular una carrera hípica. Vosotros vais a hacer lo que yo haga, ¿verdad? Luego abrimos la puerta, porque va a hacer un poco de calor. Y al final, vamos, quiero que todos acabéis en pose a lo que pretendemos llegar hoy, a ser unos auténticos ganadores. Entonces, en una carrera hípica, pues al final llega el ganador y que hace gestos como así, ¿no? Pues yo quiero esos gestos. Cada uno se inventa el que quiere porque va a pasar la posteridad con ese gesto, la cámara va a hacer un barrido y mientras lo está haciendo, mientras lo está haciendo, quiero que... No, esto se emite... No sé si se emite. Iba a mentirte, pero no. Te agachas cuando pase la cámara. Hace un barrido y mientras lo está haciendo, todos estáis en silencio y con la pose, porque yo, en realidad, más que la cámara, yo voy a hacer como si llevara una cámara de fotos y quiero ver qué pose podéis llegar a tener cada uno. A ver cuál es el que tiene pose de mayor ganador, ¿vale? Bien, pues, manos arriba, manos abajo, manos arriba, manos abajo. Bien, vais a hacer todo lo que yo diga. Fantástico. Bien, nos ponemos el casco, nos lo atamos, no mucho, que tira. Ponemos en posición, como si fuéramos jinetes y estuviéramos en nuestro caballo. Preparados. Si habláis, no me escucháis. Si habláis, no me escucháis. Preparados. Bienvenidos a la gran carrera hípica internacional. Todos a sus puestos preparados. ¿Listos ya? Empezamos a arrancar. Nos colocamos un obstáculo y nos saltamos. No os oigo. Más alto. Triple. Uno por debajo de tierra. Uno de agua. Más rápido. Todos seguidos. Obstáculo. Triple. Por debajo. De agua. A toda velocidad. A toda velocidad. A doble velocidad. A triple velocidad. A doble velocidad. A doble velocidad. Foto finish. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Buenísima, buenísima. Muy bien. Muy bien. Esa cara de felicidad. Espera, espera, espera. Que no ha llegado. No ha llegado. Genial, genial. Ve por allí. Fantástico. Muy bueno. Muy bueno. Un aplauso. ¿Os sentís bien? De eso se trata. El sentido del humor. Prestad atención porque este vídeo tiene sonido, pero no tenemos altavoces. Tengo los altavoces del ordenador únicamente. Si vemos que no se oye mucho, luego lo explico. ¿Vale? Atención. Uno de los estudios que demuestran el efecto benéfico de la risa en nuestra salud se ha realizado en la Universidad de Bolonia. En la Universidad de Bolonia se realiza un estudio sobre cómo afecta el humor a nuestra salud. Y los estudiantes lo están escuchando. Primero lo escuchan, son estudiantes de psicología, y están escuchándolo al profesor, cómo da su charla, y da una charla normal. O sea, pero luego da una charla en la que lo hace en tono humorístico a otro grupo. Y ellos se ríen durante todo el tiempo. El sistema inmunitario de los alumnos se altera porque son clases y tienen que estar prestando atención. Y la otra hace una cosa muy asqueroseta, que es decirle a todos que cojan una probeta y se pongan a escupir dentro. Pero es porque van a analizar sus salivas. ¡Ah! ¡Qué alco! ¡Ah! Profesor Mario Farné, de la Universidad de Bolonia. Analizan las muestras. Analizan las muestras. El refuerzo inmunitario de la inmunoglobulina es mayor cuando están en una clase, que a pesar de ser estresante, es divertida. Y luego esos anticuerpos, pasado media hora, han descendido muchísimo en el segundo grupo y en el primero, el de lo hacía todo de manera divertida, pues siguen arriba. O sea, que vosotros ahora estáis estresados, según me dice este profe. Bueno, por eso hemos hecho este ejercicio, para desestresarnos y divertirnos aprendiendo. Os voy a proponer el primer ejercicio. ¿Tenéis ya a la persona que va a ser el representante de vuestro grupo? Venga, hablad entre vosotros. Este experimento, este experimento que voy a hacer con vosotros. Como no tengo altavoz, no llego, no llego bien. Tenéis que prestarme un poquito de atención. Gracias. Los que estáis en la zona intermedia, cuando veáis que pido silencio, se lo decía a los de la zona de atrás y así hacemos un domino de silencio. De pedir silencio. Se hizo un experimento también, Ibsen, una psicóloga, hizo un experimento con un grupo de estudiantes, así como he hecho yo con vosotros, de hacerlo, de empezar de una manera divertida, sus clases. Ella lo que hizo fue llevárselos a una sesión de cine. Y le puso películas de comedia. ¿Vale? Y le puso el siguiente ejercicio. ¿Qué resolvió especialmente bien el grupo que tenía o más datos? Hubo varios grupos. Uno tenía más datos que los otros para resolver. ¿Vale? El otro no tenía tantos datos, pero había pasado por la sesión humorística. Y otro no tenía ningún dato. Se asemejaron bastante a aquellos que tenían más datos, con aquellos que teniendo menos datos, habían pasado por una sesión de comedia. Entonces, vamos a ver. Imaginaos que tenemos un tablero de corcho, una vela, una caja de cerillas y varias chinchetas. Y nos piden que coloquemos la vela de tal manera que puesta sobre el tablón, que fijada al tablón, no le caiga cera al tablero. Chinchetas. 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 En esta ocasión, en vez de pensar entre vosotros, tiempo, tiempo. En esta ocasión, en vez de pensar entre nosotros, vamos a ver si a alguien se le ocurre rápidamente esa solución. ¿Se os ocurre alguna idea? Sí, a ver, dime. Poner las chinchetas sobre el tablero. Pero cuando caiga la vela, seguirá cayendo la cera. Hay que encender la vela. Pongamos sobre. Sí, sobre o en. Es igual, es igual. Depende del número de chinchetas también. Poner la vela inclinada a un lado y las chinchetas en el otro lado. ¿Y cómo la pones inclinada? Pues con la misma tela la pego. Con la vela. Y en chinchetas me caigo. Ay. Poner la caja, haces un trículo con las chinchetas y poner la vela. ¡Premio! Un aplauso para él. Pero dáselo todo. Sé que os da coraje. Ponte de pie. Dilo fuerte para que lo oigan ellos. Y mirando hacia ellos. Ponte una caja de cerillas y las atlas con las chinchetas haciendo un círculo y ponen la vela dentro del círculo de chinchetas. Y entonces la cera cae dentro de una caja. Y si la vela es lo suficientemente gruesa, porque tú te imaginas una vela finita. Si la vela es lo suficientemente gruesa, que se podría poner de pie, simplemente se pone la caja, se fija la caja con las chinchetas y se pone encima. La universidad de Cornell era esta. No es de Cornell. Esto se ha hecho muy famoso hoy en Estados Unidos. El concepto to have fun. ¿Lo habéis escuchado hablar de ello? To have fun. Pues es un concepto empresarial que a vosotros como emprendedores seguro que os viene muy bien tenerlo como referencia. Y es que es formar empresas en donde toda la gente se encuentre bien, se encuentre a gusto, porque gracias a eso va a ser más productiva. El fin, quizás sea la producción nuevamente, pero eso es importante para la empresa, para que se cree la empresa, para que el producto salga adelante y se pueda vender. El que todos nos encontremos muy relajados. Hay empresas que a mí me parece que asumen un poco o mucho el concepto de to have fun. No sé si habéis oído, por ejemplo, hablar de Google, que tienen trampolines, zonas de recreo, zonas de relajación. Ese concepto en el que los empleados se sienten relajados. Tuve el privilegio de ir en una formación con la Universidad de Arre Juan Carlos a los estudios de Globomedia en Madrid. Y vimos cómo trabajaban ellos en sus aulas. Eran salas como esta, pero más pequeñitas, algunas de ellas, donde se juntaban con una mesa, un proyector único, con alguien que manipulaba el teclado y los demás estaban observándolo. Pero era muy bonito, muy curioso, porque estaba lleno de juegos. Había parchillas, ajedrez, jueguecitos. Y trabajaba uno, que era el que escribía, y los demás trabajaban porque tenían que crear, pues, sentados, no siempre. También paseaban, o si en algún momento se encontraban un poco bloqueados, ¿cómo creaban estos creativos natos? Pues, sentándose y, o sea, paseando, jugando, jugando entre ellos, dándose un paseo. Uno de ellos me dijo que a él lo que le gustaba era fregar los platos, que era un jefe de guión. Y él me decía, yo es que a mí el concepto ese de me siento y con eso me concentro mejor no me vale. Estábamos hablando de Globomedia. Él prefería irse a su casa, ponerse a fregar los platos y ahí es donde se le ocurrían las ideas que luego llevaba a las series de televisión. Bonito esto, ¿eh? Bueno, pues, vamos a empezar con el primer ejercicio para vosotros. Tomad nota. Veréis, voy a poner aquí un crono en el que voy a marcar el tiempo, ¿vale? Y una vez pasado el tiempo, tenéis que dejar los bolígrafos. No vale continuar, si no, no jugamos. Y lo que quiero que hagáis es que observéis la siguiente diapositiva. Bueno, habla de otros usos, ¿veis? Es decir, si yo cojo un bolígrafo, este bolígrafo tiene el uso de poder escribir con él. ¿Me escucháis los del fondo bien? Vale, vengo aquí, por aquí de vez en cuando, que los demás se giren. Esto sirve para poder escribir, ¿no? Pero, ¿qué otros usos le puedo dar a este bolígrafo? ¿Le puedo dar? Para limpiarte el oído, la nariz. También le hago agujeros y lo convierto en una flauta. Por ejemplo, algo totalmente diferente. ¿Vale? ¿Qué más? Para quitarme de las uñas un poquito. Para que se me ha metido algo y lo quiero quitar. O porque, no sé, algo menos guarrete. ¿Para qué puede servir un bolígrafo? ¿Para qué? Cuando uno se despista. Cuando uno se despista. ¡Pum! Un desestresante. Es un... O estresante también, ¿no? Vale, pues, os animo a que escojáis cada grupo, un objeto, cualquiera, puede ser cualquiera, de esta sala, que lo penséis, pero centréis únicamente en ese objeto y que le deis tres usos, tres usos. Es más, estoy pensando si no coger algo que ya para todos, sí. Esta peana, por ejemplo, de televisor. Esta es... Esto es complicado, ¿no? No. ¿Se os ocurren cosas? ¿Los qué? Los displays. ¿Los displays? ¿Preferís los displays? Yo sí, yo prefiero el display. Vale, pues, esta banda de aquí, aquí, la peana, y vosotros los displays, tenéis un minuto, que voy a empezar a contar ahora, para dar tres usos completamente locos. Completamente locos. Ya, adelante. Dejamos los bolis. No se puede escribir más, no se puede escribir. Vale. Vale, vale. Voy a preguntar. Para este, para la peana, voy a pediros que me digáis, los grupos de aquí, el uso que penséis que es más creativo de los que habéis escrito. Y vamos a votar, con aplausos, esta zona, cuál es el equipo ganador. Ese se llevará dos puntos. ¿Vale? La peana, de vosotros. ¿Qué uso pensáis que es el más creativo? Una casita para pájaros. Una casita para pájaros. Muy bien, me gusta mucho. ¿Vosotros? Un ariete o un morgillante. ¿Un qué, un qué? Un ariete. Un ariete, ¿qué es? Para el barco. Ah, un ariete. Vale. ¿Y vosotros? Un tendedero. ¿Un tendedero? Vale, vale. Muy bien, muy bien las tres. Chicos, prestad atención, no podéis hablar ahora. ¡Eh! Por votaciones. Aplausos para el primero de los... De la casita de pájaros. Aplausos para el ariete. Aplausos para el tendedero. Dos puntos para vosotros. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Vamos con esta. Siguiente grupo. Tenéis que escucharlo. Chicos, tenéis que prestar atención a ello, ¿vale? Que si no, nos disipamos. Gracias. ¿Vosotros? ¿Qué uso le habéis dado? Hemos sacado nueve, pero... Uno, uno. El más creativo. Pues el más creativo. Biombo. Biombo. Vale. ¿Vosotros? Parasol. Parasol. Bien. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? Altavoz. Vale. Pues aplauso para el equipo A. Para el B. Para el C. Dos puntos al octavoz. Buena. Muy buena, muy buena. Siguiente ejercicio. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, se estuvo trabajando con una cosa que le llamaban los drudels. No sé si los conocéis. Son unos dibujos que no significan nada, que tienen una cierta connotación humorística y a los cuales podemos definir como nosotros queramos. Podemos darle el uso que nosotros queramos. Igual que hemos hecho usos diferentes de objetos, en este caso con los drudels, trabajamos cosas que nos sugieren. Son dibujos. Aparecerá una pizarra con un drudel, luego una segunda pizarra con otro drudel y otra tercera pizarra con otro drudel. Y tenemos que ver qué de los drudel que hay, qué es aquello que consideráis que es más creativo de los drudel que hemos visto. Para hacer lo mismo, el mismo ejercicio. Entonces, os propongo el primero. Por cierto, este va sin tiempo. Va a ser 10-15 segundos y cerramos. ¿Vale? Para no entretenernos demasiado. El primero. Esto, ¿qué puede ser? Un despacho. Bueno, vale, decímelo en voz alta. Un despacho, me ha gustado. Una boca. Una pieza de Lego. Una boca. Una pieza de Lego. ¿Qué más? Un castillo. Un castillo. ¿En qué? ¿En qué? El cuello de una jirafa en una ventana. Una cepillita. El cuello de una jirafa en una ventana. Ponte alto. Ponte de pierna. Este me ha gustado. Este me ha gustado. Ponte. Mirad este. El cuello de una jirafa en una ventana. Ese está muy bien, ¿eh? Insuperable. Segundo. Una pajarita. Ese es fácil, ¿eh? Es fácil. Un diábolo. Una pajarita. Ya lo han dicho por aquí. Bien. Venga, algo diferente. Un armario con tiradores. ¿Una rosa banda? ¿Ese es donde va a ver? Tiene el otro armario. Tiene el otro armario. Que luego se abre. Se abre el armario y está la rosa banda dentro. Dime. Un reloj de arena. Punto para ese equipo. Siguiente. Última. Una papelera. Palmera, palmera. Una palmera, ¿eh? Una ducha al revés. Un pavo real. No te oigo, lo siento. Juegos artificiales. Este está muy chulo. Un pavo real. Un pavo real. Un aspersor. Es una araña desafiando la ley de la gravedad. Eso está muy bien. Mirad ese. Una araña desafiando la ley de la gravedad. Está fino, fino. Muy bien, ¿eh? Mirad. Mirad. Hemos hecho dos ejercicios. Perdón, chicos. Hemos hecho dos ejercicios que han activado diferentes recursos a la hora de ser más creativos. Y los dos son recursos visuales. ¿Habéis visto? Sí. Este es muy interesante porque, en realidad, porque el primero es darle usos diferentes a las cosas que ya existen y que tienen un uso. Eso está muy bien. Para ser un emprendedor hay que valorar nuestro entorno, saber qué oportunidades hay de cambiar lo que hay a nuestro alrededor para luego darle un valor, ¿vale? Y pelear por ese valor significa que creemos en esa idea que es diferente, pero primero tenemos que crear una idea que sea realmente diferente y vosotros lo habéis hecho. Y este segundo me ha gustado mucho, sobre todo el final, porque, bien, lo habéis hecho muy bien las tres veces, pero el final me ha encantado. No por lo que tú has dicho, que también he estado muy bien. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, muy bien, he estado muy bien. Sino porque habéis peleado todos, todos habéis empezado a hablar. Ha habido un plus de deseo de poder llegar a conseguir ese punto de trabajar en equipo por vuestro equipo, que es muy importante, y ese puntillo de tensión nos ayuda a ser un poquito más creativos, ¿vale? Hay que estar relajados, bien, pero con un poquito de concentración en eso y con deseo de cambiar y de crear rápidamente. Fenomenal. Vamos con el siguiente ejercicio. Vídeo. Tenemos aquí un vídeo que habla de cómo se contagia la risa. A lo mejor os suena la cara. Es un experimento que se hizo en Barcelona con cámara oculta. ¿Lo veis los del fondo? Podéis acercaros si queréis. Y si os sentís más cómodos podéis poneros incluso por aquí, sin problemas, sentados en el suelo. Verónica, mi mujer, y yo, como infiltrados en el tren, no reíamos de nada, esperando a ver cómo reaccionaba la gente. Al principio la gente nos miraba extrañados. Vaya, qué tío, más raro, ¿no? Estos aquí riéndose solos. Y luego le pasó eso. Vaya, qué tío, más raro, ¿no? Vaya, qué tío, más raro, ¿no? Vaya, qué tío, más raro, ¿no? Vaya, qué tío, más raro. O sea que la risa se contagia. Los estados emocionales positivos en general se contagian. Se contagian en un entorno de empresas. Se hizo una investigación y se demostró que se contagiaba incluso más que los negativos. Siempre se habla de que el estado negativo se contagia más rápidamente. Pero, sin embargo, luego a la hora de trabajar en equipos de trabajo, es el estado positivo el que va ganando, el que sale ganando. Si nosotros estamos dentro de un equipo de trabajo en el que estamos todos un poquito serios, pero nosotros entramos y empezamos a ser un poquito divertidos, a ser simpáticos, a sonreír, eso se va a contagiar al resto del equipo de trabajo. Por eso es muy importante reírse y reírse en público. Bien, pues vamos al siguiente ejercicio. Este es especial, me gusta mucho, porque ayuda a ver que las emociones positivas muchas veces las tenemos un poquito olvidadas. Nos centramos tanto en las emociones negativas que nos olvidamos de que el humor debe estar ahí, que las emociones positivas nos ayudan también a sentirnos mejor. Y a veces las tenemos un poquito olvidadas y tal es así que olvidamos utilizar las palabras que se refieren a las emociones positivas. Siempre que hago esta prueba pregunto, ¿emociones negativas, emociones positivas, por ejemplo? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué se os viene a la cabeza? El amor. La alegría. El amor negativo, dice en el momento. Bien, emociones negativas. La ira, llorar, enfadarse. El estrés, vale. Eso es lo que suele pasar siempre cuando hacemos una relación en una clase, en nuestros entrenamientos, de emociones positivas, lo que son emociones positivas y negativas, siempre salen muchas más emociones negativas porque estamos acostumbrados a utilizarlas en nuestro contexto social. Entonces vamos a hacer un juego, que a lo mejor os suena este, y se llama... ¿Adivina la emoción? Bueno, voy a decir una serie de emociones que van a salir. Os voy a dejar una cierta ventaja porque digamos que ya vais a tener rellenos una parte del rosco, ¿vale? Que tenéis que completarlo y que todo salga en azul, ¿vale? Entonces tenéis que completar, ya tenéis estas, un, dos, tres, cuatro, cinco, para completar el rosco de doce. Y voy a decir emociones positivas. Y, por cierto, tenéis que levantar la mano para decirlas, porque si lo decís todos a la vez, entonces yo no me entero, ¿vale? Es porque somos demasiado. Entonces, al que se le ocurra, levanta la mano rápidamente y le pregunto. Si no, rebote, si no, rebote, ¿vale? Cuando vemos a un amigo o nos dan una buena noticia, ¿qué puede ser? ¿Qué? Alegría. Alegría, punto para tu equipo. Anotadlo. Siguiente. Cuando vuestras necesidades se ven cubiertas y no necesitamos otra cosa, de momento... Satisfacción. Satisfacción, premio. Muy bien. Cuando sentimos un enorme dinamismo, una energía exagerada y no podemos parar... Euforia. Euforia. Premio. Muy bueno. Será difícil, ¿eh? Cuando jugamos y exploramos, transgredimos reglas, nos liberamos, oímos un chiste, pero nos sentimos seguros... Diversión. Diversión. Madre mía, sois buenísimos. Lo digo en serio. Muy bueno, muy bueno. Siguiente. Cuando reaccionamos ante novedades o retos o sentimos máximo interés... Entusión. Ay. Espectación. Motivación. Empieza por la E. Ah, emotivación. Emoción. Espectación. Uy. Espectación. Emotivación. Empieza por E, X. Esta sí, no. Empieza por E, X, C. Excitación, premio. Sí, señor. Te está llevando muchos puntos para tu equipo. Quedan dos. Dos. Cuando experimentamos algo increíble, fascinante, incomprensible y que extraña un descubrimiento, ¿qué puede ser? No. Admiración. No. Descubrimos. Cuando experimentamos algo increíble, fascinante, incomprensible y que extraña un descubrimiento. Asombroso. Asombro. Premio. Y la última. Esta es fácil. Así que preparados. Cuando necesitamos compartir todo y durante toda la vida con alguien y deseamos su evolución positiva... Ay, perdón, es que empieza por la A. Me he equivocado. Amor. Vale. Completado el rosco. Un aplauso para vosotros. Mira, voy a daros una relación de cosas muy interesantes. Actividades autotélicas. Son esas actividades que nosotros les hacemos por el mero placer de realizarlas. Yo tengo una hijita que tiene dos meses y medio y le hemos comprado a su mamá y yo un balancín de estos que se cuelgan y suena cuando le da. Y la verdad es que fue increíble porque pensamos, bueno, esto jugará un día y ya lo dejará. Y ha sido eso una bendición. Porque se lo ponemos y empieza la niña a darle. Y da otra vez. Al principio no reaccionaba, estaba así todo el rato. Y luego ya le enseñamos a darle y empieza a... Y ya está. Y se lo pasa bien ella sola. No tiene que hacer nada más. No estamos motivados por hacer esa acción porque queramos llegar a un objetivo. Sino que simplemente practicándolo nos sentimos ya suficientemente bien. Reíros de uno mismo. Reírse de uno mismo es muy sano. Cuando nos reímos de nosotros mismos es cuando además la gente más se ríe con nosotros y nos sentimos muy bien. Yo empiezo muchas veces mis monólogos cómicos diciendo que... Exagerando. Porque a veces cuando uno va a actuar y en la comedia es muy complicado porque hay gente que concibe el humor de una manera y otros de otra. Entonces no sabes nunca con qué público te vas a encontrar y cómo se te puede dar el día respecto a ese público. Tienes que estar cambiando un poquito los esquemas y eso te produce un cierto estrés. Entonces al salir de casa, sobre todo al principio cuando empecé a hacer monólogos, pues me daba esa cosita y no quería salir prácticamente de casa. Entonces yo me presento a la gente diciéndole... ¿Qué? ¿Estáis bien? Claro, vosotros como estáis ahí y tal, pero yo fíjate, a mí me da mucha cosa... Yo he llegado a no salir de casa porque tengo agorafobia. ¿Sabéis lo que es eso? Agorafobia. Miedo a los espacios abiertos. Si eso le decía... Yo le decía a mi madre, ¿tengo agorafobia? ¿Eso qué? Pues miedo a los espacios abiertos. Agorafobia, a ti lo que te pasa es que siempre sales muy desabrigado. Pues mi madre me abrigó tanto que desarrollé claustrofobia. Así que ahora tengo claustrofobia y agorafobia. ¿Dónde me pongo? Mi sitio natural es el marco de las puertas. Y juego así con remates de exageraciones sobre algo que me pasa a mí. Y a la gente le gusta eso, le gusta reírse de mí. Reírse de uno mismo. El flow. Ah, este concepto me encanta. Es un concepto que tiene que ver con el placer, con el disfrute de la acción que tú estás realizando sin pensar en nada más. Se entra en estado de flow cuando lo que tú haces es lo que te gusta verdaderamente. Por ejemplo, cuando te pones a pintar, te pones a dibujar y no estás pensando en por qué estás pintando algo, sino que simplemente te dejas fluir. Lo haces, lo haces, te diviertes. Y eso puede pasar en nuestro contexto laboral. A mí me pasa, a mí me encanta, me encanta la formación y me divierto estando en casa pensando, ay, pues mira, en vez de este chiste voy a contar este otro. En vez de este ejercicio voy a hacerlo de esta otra manera. Y a veces se me pasa y digo, uy, que se me ha pasado tres horas. ¿Por qué? Porque entro en estado de flow. Es el mejor, es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida si queremos trabajar y ser felices. Buscar algo que nos guste realmente. Y para conseguirlo muchas veces nos encontramos con situaciones tensas, sobre todo si vosotros vais a generar una empresa, nos encontraremos con ciertas dificultades. Entonces necesitamos algo que nos proteja de esto. Y para eso está la relajación. Y si juntamos ya todo eso, pues nos encontramos con ese concepto que ya os he dicho que me gusta tanto, que es el to have fun. Bien, el reconocimiento positivo es un factor importantísimo a la hora de trabajar con un grupo de trabajo. O sea, entrar con un estado de ánimo positivo, oye, ¿qué pasa tío? Mola mucho, ¿no? Y eso me encanta. Pero además, ayudar a los demás a que se sientan bien, eso es espectacular. A mí me sirve para mi trabajar bien el ir con una actitud positiva a mi trabajo. ¿Vale? Voy a trabajar a gusto, feliz. Pero si me encuentro en un entorno laboral agresivo, pues rápidamente se va matando esa felicidad, ese estado de relajación que tengo. A mí me encantaría que hicieran esto conmigo mis compañeros. Entonces, prestar atención, eso es un reconocimiento positivo. Prestar atención a qué hago, o puedo decir, bueno, si me acuerdo de esta diapositiva que es sobre educación, pero no sirve. ¿Qué hago que puedo contribuir positivamente a alcanzar el objetivo? Expresarlo, nombrando a la persona a su puesto de trabajo. La verdad es que, ¿cuál es tu nombre? Rosa. Rosa, me encanta el trabajo que has hecho, lo estoy expresando. No es que me guste y me lo guarde, digo, oye, muy bien el trabajo, y me voy, lo nombro. Rosa, me ha encantado, es un trabajo espectacular, nos va a ayudar mucho a progresar en este negocio. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Valorar positivamente su idea o participación, como acabo de hacer. Dar señales de escucha y aceptación. Es decir, si la otra persona me dice, necesita expresarse, puede decirme, igual, imagínate, yo hago de Rosa. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad, es que he estado trabajando muchísimo tiempo, le he dedicado un montón de horas. No, estamos escuchándola, no me retiro y digo, sí, sí, pero es que tengo mucho trabajo. Si te estoy agradeciendo, pues me quedo, te escucho, valoro y acepto tus señales. Y luego reconozco tus ideas como un estímulo para las tuyas. Gracias a ti, no solamente va a ir la empresa muy bien, sino que he visto que hay una manera de trabajar que es un poquito diferente, que yo incluso la voy a llevar a mi trabajo, porque creo que me va a ayudar mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Expresar sentimientos positivos para crear un grima emocional relajado y positivo. Bueno, qué día más bueno hace, un día maravilloso, Rosa, ¿eh? Está genial, ¿cómo te llamas tú? Yo, Diego. Diego, bienvenido a la empresa. Estoy encantado, de verdad, con tenerte aquí, ¿eh? Es que además has visto que han pintado las paredes ahora y está genial esto. Has visto tú, claro, como ahora es nuevo, no lo sabes, pero está en el despacho, parece que lo hemos hecho para darte la bienvenida, Diego. Me encanta, ¿vale? Estamos expresando cosas positivas. Llegar a un sitio y decir, que lo hacemos mucho en los trabajos, ¡ay! Otro día, otro día más. Lunes. O llegas el viernes y dices, ¿llegas a trabajar qué tal? Menos más que viernes. O sea, ¿no te gusta? Pues habrá que cambiar algunas cosas, habrá que enfrentarse a renovar ese concepto, ese estatus que hay en la empresa, en la que no nos encontramos del todo bien, e intentar buscar ese to have fun, que nos va a ayudar mucho. Vamos a hacer un ejercicio. Imaginaos que vosotros sois mi orquesta, y yo soy vuestro director de orquesta. ¿Bien? Cuando mi batuta está arriba, vosotros emitís un sonido vocal A, alto, y cuando la tengo abajo, un sonido vocal bajo. ¿De acuerdo? Bien. Preparados, listos, ya. A... 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 Bueno, no está mal. No está mal. ¿Eso es lo máximo que podéis alcanzar? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo de nuevo, porque se oiga en la clase de al lado. ¿Vale? Preparados, listos, ahora. A... 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hemos encontrado una sintonía emocional fantástica. Geniales, gracias, gracias. Bien, pues esto mismo, quiero que hagáis ahora, quiero que hagamos lo mismo, que entremos en esta sintonía de grupo, porque vamos a entrar en una fase diferente. Nos salimos de la parte de diversión, vamos a divertirnos, pero de otra manera, más relajada. Y vamos a entrar a esa parte que hablábamos también, junto al humor, en la empresa, que es la relajación. Bien, y vamos a practicar algunos ejercicios, que son muy bonitos, pero sí que os pido que aquí intentéis encontrar un equilibrio para que no molestéis al resto de la clase y que cada uno entre en su propio estado de relajación, si no, va a ser muy complicado, ¿vale? Fenomenal. Pues empecemos con el primero. Bueno, imaginaos que... No, cerrad los ojos. Pero no habléis. Gracias. Cerramos los ojos. Muy bien, gracias, gracias. Tomamos aire por la nariz. Bueno, y soltamos el aire por la boca muy lentamente. Para que nos ayude este ejercicio, tenemos que prestar atención a que el aire que entra infla el estómago y lo deja completamente lleno de aire. Aguantamos solo tres segundos. Uno, dos y tres. Y soltamos el aire muy, muy lentamente. Mientras lo vamos haciendo, vamos notando cómo se relaja todo nuestro cuerpo. Tomo aire y lo echo por la boca despacito, por favor. Intentamos. Bien, así conforme estáis con los ojos cerrados, voy a proponeros un ejercicio que sirve para ayudaros, no solamente a relajaros, sino a prestar atención, para concentraros. Es un poco complicado, pero estoy seguro de que lo podréis hacer muy bien todos vosotros. Tenéis que prestar atención solo a lo que yo diga. Prestar atención ahora solo, es una atención a los sonidos, la atención a los sonidos que se están produciendo en este momento fuera de esta sala. Intentad llevar vuestro oído hacia los sonidos que están fuera de la sala. Luego preguntaré qué habéis oído. Muy bien. Ahora, dejamos de prestar atención a estos sonidos y prestamos atención a los sonidos que se producen, incluso yo forzaré alguno, dentro de la sala. Marte. 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 Bien, y ahora dejamos de prestar atención a esos sonidos y vamos a ir un paso más allá. Vamos a prestar atención a los sonidos que están muy cerca de nosotros mismos, incluso que forman parte de nosotros mismos. Muy bien, podéis abrir los ojos. ¿Qué habéis oído fuera de la sala? Gente, coches, movimiento, aviones incluso, sillas. ¿Qué habéis oído dentro de la sala? Pasos, botellas, bolígrafos. ¿Qué habéis oído cuando habéis prestado atención a vosotros mismos? La respiración. La respiración. El tragar la saliva. El tragar la saliva. La silla que cruje. La silla que cruje. E incluso hay mucha gente que dice que oye el latido de su corazón. ¿Lo habéis oído también? Pues este ejercicio es una manera de cambiar la atención y de prestar atención a aquello que nosotros, a lo que nosotros deseamos prestar atención. Muchas veces nos ocurre que estamos tan pendientes de los estímulos que tenemos dentro de nuestra cabeza, de nuestras preocupaciones, que dejamos de que desatendemos, dejamos de prestar atención a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nos pasa cuando va a la clase, cuando estamos en una reunión y alguien está explicando algo muy importante, pero nosotros no terminamos de prestar atención. Y dice, oye, ¿dónde estás? ¿Estás aquí o dónde estás? Pues sí, estoy preocupado. Esto es un modo de captar la atención. Esto pasa porque hay una zona en nuestro cerebro, que está justo aquí detrás, que se llama el locus. El locus coeruleus se llama. Esta zona hace que se active nuestra atención porque está muy cerquita de la amígdala, cuartel general del estrés. Está ahí la amígdala, el hipotálamo. El hipotálamo es el cuartel general del estrés. Y hace que a lo mejor se nos metan unas cosas por un oído y nos salgan por el otro. Queremos decir las cosas, pero que vamos tragándonos. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar eso? Lo que podemos hacer es intentar relajarnos. Mi objetivo es que aprendáis eso, aprender a relajarlo. ¿Y cómo conseguimos eso? Mediante un ejercicio que se llama atención plena. ¿La atención plena la conocéis? ¿Sabéis lo que es la atención plena? Es bonito, ¿eh? La atención plena es un concepto. ¿Veis? Este es el locus. Es una pequeña piecita del tamaño de una uña prácticamente, de color azulado. Yo lo tenía rojo porque estaba nervioso. El locus coeruleus. Y una manera, existe un modelo de meditación que el doctor Kabat-Zinn en Estados Unidos, es un doctor en psicología, ha traído a Occidentalizado y que consiste precisamente en prestar atención a la relajación, prestar atención a nosotros mismos. Antes de pasar a construir nuestra empresa, vamos a hacer un ejercicio de atención plena pura. Una manera de empezar es relajándonos, tomando aire, tomando contacto con nosotros mismos. Os aconsejo, si no lo habéis probado nunca, que en cuanto a técnicas de autocontrol emocional está muy bien el recurso de aprender a relajarse mediante relajación con tensión y distensión muscular. ¿De acuerdo? ¿Lo conocéis vosotros? Sí. ¿Sí? ¿No? Vale, simplemente vas pasando por las diferentes partes de tu cuerpo mentalmente, las tensas unos instantes fuertemente y luego las relajas. Me encantaría hacerlo vosotros, pero se nos iría de tiempo. Entonces vamos a hacer este que es muy fácil, muy sencillo. Si tenéis que salir, salís sin problema, ¿no? No hay ningún problema. Pero sí que quiero que prestéis atención a este ejercicio porque hace falta mucha concentración. Este sonido es el sonido que nos va a servir como guía para relajarnos. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito que se llama el DROP. Son las siglas de detente, respira, observa y prosigue. ¿Vale? DROP. Y es un ejercicio básico de mindfulness o atención plena. Para empezar, vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar todos los brazos. Y cuando dejéis de oír el GOM, porque se va a ir apagando tenuemente, vais a ir bajándolos para entrar en un estado de sintonía y de relajación toda la clase juntos. ¿Vale? Brazos arriba. Imaginaos que estáis en un día muy estresado y os dais la siguiente instrucción. Estáis haciendo cualquier actividad, mirando el móvil, pendientes del reloj, de lo que tenéis que pensar, de lo que tenéis que hacer la hora siguiente. Detenemos, detenemos nuestros pensamientos. Los dejamos completamente parados. No pensamos en nada más. Detente. La clave está en detenernos ahora. Luego, respiramos. Tomamos aire y hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho antes, pero de manera individual. Muy bien. Luego, observamos cómo nos encontramos. Observamos cómo nos encontramos, cómo está nuestro cuerpo, si hay alguna tensión en él, pero no lo analizamos. Y observamos si hay pensamientos que nos invaden. Pensamientos permanentes que están ahí, que no nos habíamos dado cuenta. Estábamos escuchando la clase y me he dado cuenta de que estoy pensando todo el rato en esto u otro, en algo de lo que ha dicho Pedro, que me puede servir en mi vida profesional o personal, de cuánto tiene relación esto con algo que me está pasando ahora, o de un examen que tengo dentro de unos días, o de una reunión de trabajo. Observamos simplemente. Y luego proseguimos con la actividad que estemos realizando. Si estabais bien a hacer nada, pues no hacéis nada. Este ejercicio yo recomiendo que lo hagáis, que tengáis incluso una nota. Hay post-its de estos de ordenador que colocan, pues como esto que tengo yo aquí, mi equipo divertido, y entonces vosotros lo ponéis y os ponéis esas siglas. Drop, detente, respira, observa y prosigue. Para que en algunos momentos a lo largo del día lo vayáis haciendo. Porque si practicáis mucho la atención plena y la relajación, eso se va a convertir en un recurso que vuestro cerebro va a capturar en momentos de mucha tensión. Y os va a ayudar muchísimo. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que acostumbrar al cerebro a esa nueva rutina. Y imaginaros que estáis conduciendo, que estáis en un día de mucho tráfico, y dices, ¿cómo me voy a detener ahora? No os detengáis a hacer drop si el semáforo está verde. Pero si el semáforo está rojo, podéis pararos un momento, dejar de hacer lo que estéis haciendo, no pensáis en la radio, en la llamada que tengo que hacer por teléfono. Respiramos, observamos cómo estamos sin juzgarnos, esto es muy importante. Se me están pasando una serie de pensamientos, pero son pensamientos. Yo me alejo de que eso sea yo. Que se me pase por la cabeza que esta tarde, pues tengo que trabajar o que me siento inseguro conmigo mismo. No soy yo, es un pensamiento que se me pasa. Pero puedo controlarlo, puedo dejarlo ahí. Luego reflexionaré sobre esto y veré si siento esa inseguridad cuando tengo que ir a hacer un examen o cuando tengo una reunión de negocios importante. Y pensaré por qué. Pero ahora simplemente estoy observándome. Y luego prosigo con la actividad. Así de cortito, como lo he dicho. No mucho más. Porque eso nos ayuda también a que observemos cómo es nuestro proceso habitual de pensamiento y que gracias a ello lo podamos cambiar. Bueno, pues entramos en la última fase que es la creación de la empresa. ¿Cómo vamos de puntos? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar. Voy a daros a todos por ganadores, pero tengo que deciros que sí que me gustaría que construyéramos ahora mismo entre todos un modelo de empresa en el que nos sintiéramos bien, nos sintiéramos a gusto, nos sintiéramos seguros. Deseáramos ir a esa empresa. Deseáramos ir a trabajar y que pensemos que eso depende un poquito de nosotros. No pienso en, me gustaría una empresa en la que no estuviera Juan. Eso no. Me gustaría un... una vida en la que los profesores... Pues no sé. ¿Vale? No, pensamos en que nosotros podemos hacer algo. Y vosotros como emprendedores pensad en un modelo de empresa que os gustaría gestionar, que os gustaría tener. ¿Y cómo os gustaría? Igual que hacían los de Globomedia. Había otro programa en Globomedia en el que había una mesa enorme, como de aquí a la pared, y estaba llena de juguetes. Y eran ejercicios que tenían que hacer luego con los invitados, pero ellos los probaban con ellos mismos. Pensad en algo así, lo que hace Google. Por ejemplo, no quiero dar demasiadas pistas, pero a ver si entre todos, pensando en un par de ideas por cada grupo, podemos sacar una empresa to have fun. ¿Vale? Pues tenéis... voy a dar en esta ocasión tres minutos. Adelante. Pues igual. Vale. Pues vamos a empezar, siempre hemos empezado por aquí o por aquí, vamos a empezar un poquito desde atrás. ¿Vale? Vosotros, vuestro equipo, ¿tú eres el portavoz? ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro. Bonito nombre. Una de las ideas es tener tiempo para que dentro del propio horario de trabajo podáis implementar ideas propias. Muy bien. Está fenomenal. Me parece una de las más interesantes. ¿Y eso cómo lo haríais? Se trata de, con independencia de las directrices que te marca la empresa, tú puedes tener tu propia iniciativa, tu propia creatividad, y tener dos horas diarias, por ejemplo, una hora diaria, esto solo puede variar, para que tú hagas lo que tú harías sin que tu jefe te lo mande. Ah, eso está genial. Eso sí hace mucho, hay empresas que lo hacen. ¿Dán que sí? Sí, pues enhorabuena. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Libertad de horario. Libertad de horario. ¿Libertad de horario? Calientes y demás. Sí. Eso está fenomenal. Es que, claro, un principio de la creatividad es precisamente que uno crea no cuando desea, sino cuando precisamente está más relajado o está pensando en otra cosa. Mira, te voy a poner un ejemplo, Pedro. El creador de la molécula de benceno no sabía cómo sería esa molécula realmente y no hacíamos que darle vuelta, estaba destrozado, se quedó un día durmiendo y se quedó enfrente de una chimenea. Entonces vio, no lo cuento yo, lo cuenta Goleman en su libro sobre creatividad. Y entonces se queda durmiendo ahí y de pronto empieza a soñar con las chispas y que empiezan a dar vueltas sobre sí mismas y de pronto se le ocurre es que a lo mejor no me enlazan no me enlazan las moléculas, la molécula de benceno, lo que yo estoy pensando porque lo que le pasa es que hace porque rota sobre sí misma y eso era lo que le pasaba. Y no estaba ni sentado en su mesa de despacho ni preocupándose por hacerlo, estaba durmiendo. O sea que es fundamental, pues me gusta mucho. ¿Vosotros? Bueno, aquí son varias cosas pero realmente se resumen en dos. Uno es, bueno, son jornadas intensivas. La prensa, jueves, ahora haría guardería, entraría en conciliación de la vida, laboral y familiar, y lo más importante, la productividad que la presencia. Luego zonas recreativas, gimnasios, A ver, eso no lo entiendo. Más importante la productividad que la presencia. Ah, ok, sí, sí. Que empecé. Sí, sí. Zonas recreativas, gimnasios, sofá, sociocultural dentro de la empresa, regalos e incentivos que serían para hacer equipo. Muy bien, eso está muy bien. Hacer equipo es fundamental, que la gente se sienta integrada dentro de la empresa y que la sienta como suya. Y, recuérdame tu nombre, por favor. María José, está diciendo una cosa muy importante. Recuérdanos la primera que has dicho. O sea que, si nosotros estamos en una empresa que pretendemos que sea creativa, si nosotros pensamos, bueno, yo quiero lanzar un producto y quiero lanzar una idea, quiero idear esa idea, valga la redundancia. Eso es más importante que estar una jornada laboral completa, todos sentados, intentando hacer eso. Lógicamente, existen vehículos para conseguir fomentar la creatividad. ¿Vale? Me estaba acordando de algo importante, pero lo voy a dejar para luego. Para fomentar la creatividad. Que necesitan el apoyo de grupo y que estéis todos sentados y que compartáis momentos en los que poder hacer un brainstorming, por ejemplo, una tormenta de ideas y que podáis generar esas ideas nuevas a partir de las ideas de los demás. Pero a partir de las ideas de los demás significa que los demás han tenido un tiempo y un desahogo para, como decía Pedro, poder idear y poder inventar o poder crear o que se le ocurra en un momento de relajación. ¿Vosotros qué tenéis? Me gusta vuestro espíritu divertido, canallas. Venga, portavoz. Zona relax, donde te puedas comunicar con tus compañeros. Me gusta eso. Zona de descanso, hay gente que se relaja haciendo ejercicio, que se hagan un buen ejercicio, escuchar música. Sí. Música relajante. Música relajante. Muy bien. En Google se utiliza mucho eso. Tienen camas. Sí, sí. ¿Sabes hablar inglés muy bien? ¿Yo? Sí. Que es fundamental para ir aquí. Pues estoy de acuerdo. Estamos hablando de la importancia de la relajación. Pero, chicos, para relajarnos, es que ella está diciendo una cosa muy importante y es buscar espacios para relajarse. Porque uno dice, me quiero relajar, pero si mi entorno laboral está estresado, resulta muy complicado. Muchas veces he pensado, oye, a ver si se inventan alguna vez zonas de recreo en las que no haya que ni que ir a tomarse nada, ni que haya que ir un tiempo determinado, sino voy andando por la calle y me meto aquí en la zona de relajación. Y simplemente voy a un sitio en donde puedo relajarme, puedo desconectar un poco del mundo y a partir de ahí entrar de nuevo a él mucho más tranquilo, más relajado y con más ganas. Porque necesitamos también relajarnos a nivel corporal y a nivel mental. ¿Vosotros? Nosotros hemos pensado un trabajo por objetivos. Un trabajo, mira, un trabajo por objetivos. Cuéntaselo. Un trabajo por objetivos en el que no hay una jornada laboral concreta. Sí. Vas cuando quieras. Sí. La empresa es una especie de espacio para ti, la que obtienes recursos. Sí. Y los dos, si no, te quedas en tu casa. Y mientras el objetivo lo cumplas a final de mes o semana o 15 días, tu jefe estará contento y tu madre. Vale. No es siempre posible en todos los trabajos. En este. Bueno, vale. Es nuestra empresa, ¿no? Entonces nosotros la creamos con esas bases. ¿Y vosotros qué? ¿Qué habéis creado? Decídmelo, decídmelo, por favor. Bueno, aparte de servicios sociales para trabajadores, aparte de guardería, pues, también hay un servicio de recados personales que tienes personas mayores a tu cargo o que realmente te puede quitar el tiempo de tu vida, pues, llevar a otras cosas. O sea, que todos buscamos en definitiva espacios. Espacios de tiempo, espacios de relax. Vale. Pues vosotros sois los emprendedores de hoy y del mañana. Entonces, veis lo que, lo importante, lo que significa para vosotros, lo que significa para cada persona que se respete eso para sentirse bien. Si vais a crear empresas, pensad en eso también, porque realmente vais a construir espacios más creativos con gente más involucrada en la empresa, con más ganas de trabajar y de crear y probablemente gente más habilidosa en ese sentido. Quería deciros que, antes de terminar, una de las técnicas creativas que hemos trabajado ha sido el brainstorming, ¿no? Que es coger ideas de todos, vamos escuchándolas un poco de lo que hemos hecho hoy, ¿no? Hay otra idea que me gusta mucho que es la de brainwriting. Esto es una tontería pero la quería hacer para todos vosotros antes de despedirme y cerrar con que, gracias a a esa visión de conjunto sobre el humor y sobre la relajación podemos crear empresas distendidas y creativas. Y es el brainwriting. El brainwriting sería coger muchos trozos de papel, muchos trozos de papel que lo vamos cogiendo, lo vamos cogiendo, se los vamos dando a cada uno de los que forman una mesa de trabajo y va cada uno aportando una idea sin exponerla al grupo. Esa idea va pasando, o sea, mi idea la paso al siguiente, el siguiente recibo la idea del otro y así poco a poco consigo coger muchos papeles que al final se leen y tenemos un brainwriting. Un brainwriting es como un brainstorming pero con papeles. Déjame que haga esto porque es una tontería pero es que me hace mucha ilusión. Un brainwriting sería también una tormenta de ideas. es una tormenta de ideas. Gracias. De algún modo lo hemos hecho. Perdón. ¿Te haces ilusión recogerlo? Sí, sí, sí. Esperad, esperad. Que es que me hace ilusión recogerlo. Me he traído la galleta. Bueno, con una galleta no hago nada, ¿no? Espérate. Con esto a lo mejor sí, ¿no? Bueno, ha sido un placer compartir esto con vosotros. Muchas gracias. Os dejo bueno, como decía mi abuela mi abuela era andaluza decía más vale caer en gracia que ser gracioso. Así que muchas gracias y aquí tenéis mi correo electrónico. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.